Buenos días nuevamente, vamos a preparar una receta de brownies y blondies, el blondie es el brownie blanco de chocolate blanco, en este caso vamos a comenzar con el brownie, la receta que vamos a manejar es tan sencilla que cualquier, hasta niños pueden prepararla, lo único que vamos a hacer es mantequilla con chocolate, la vamos a derretir a baño maría, que se derrita completamente y que esté tibia, en lo que se va derretiendo vamos a poner en un recipiente grande el huevo y el azúcar, no necesitamos en este caso batidora ni algún otro equipo eléctrico, simplemente es mezclar todo a mano. Simplemente para disolver lo que es el azúcar en el huevo, le vamos a agregar lo que es la esencia de vainilla líquida, aquí nuestro chocolate y nuestra mantequilla se están derretiendo juntos, no es mucho tiempo lo que va a tomar, pero eso sí, es importante que nuestra mezcla de chocolate y mantequilla esté tibia, no esté fría, no esté fría, porque al momento de combinarla ya sea con el huevo o con la harina, se espesaría demasiado y sería un poquito difícil de extender. Se lo vamos a agregar a nuestro huevo y nuestro azúcar, todo completamente, sin dejar nada prácticamente en el recipiente. Y combinamos, mezclamos perfectamente y agregamos ahora lo que es la harina y la nuez. Aquí podemos mezclar ambas, sin ningún problema. Listo, ahora lo vamos a pasar a una charola engrasada, digo perdón, una charola, bueno, engrasada y con papel encerado. Aquí la tenemos y lo vamos a extender, como mencionaba, puede ser cualquier recipiente, dependiendo de qué tan grueso queramos nuestro brownie. Lo vamos a extender, bueno, no lo vamos a extender a todo el contorno de la charola, pero vamos a que nos quede una superficie casi cuadrada. Esta receta no lleva royal, simplemente el brownie queda con una consistencia gruesa. Esta receta no es necesario, como en otros casos, pero lo importante de nuestra receta es que tenga la humedad o viscosidad necesaria para que esté suave. El tiempo de cocción va a ser aproximado de unos 18 minutos, 18 a 20, a una temperatura de 180 grados. Bueno, vamos a preparar ahora lo que es el ganache o el glaseado de chocolate para nuestro brownie. Igual, vamos a poner agua y mantequilla a calentar. No vamos a ponerle a hervir, no tiene que ser un calor muy alto, solamente que se caliente lo suficiente para combinar con nuestro chocolate. Por aquí aprovechamos el calor que tiene el recipiente y el calor que generó nuestra estufa, nuestra parrilla. Ok, tenemos nuestra crema de chocolate ya derretida. Nuestro brownie está listo. Vamos a dejar, ok, solamente vamos a esperar que se enfríe completamente para poderlo partir y decorar. Lo volteamos y le vamos a cortar las orillas. Ahora vamos a cubrir entonces con nuestro ganache, nuestro quema de chocolate ligera. Recordemos que está hecha con agua en vez de leche. Lo vamos a extender completamente, un poquito más. Y podemos dejarla que, meterla nuevamente al refrigerador para que vuelva a cuajar, endurecer un poco. A eso le vamos a agregar un poquito de nuez picada para que se le pegue con lo que le vamos a presentar. Muchas gracias. Estos fueron nuestros postres de este día. Espero que les haya gustado y cualquier duda pueden consultarnos. Muchas gracias. Gracias.